Mi mundo entero cambió al conocerte, pero al traicionarme todo se tornó gris. Y la noche oscura perduró por siempre, hoy tengo que dejarte, aunque me duele en el alma. Con clase ganadora, producciones musicales, amigos, se complacen presentar a la excelencia musical, Amigos del Mandaro, de Andrés y Jorge Gastelú Mendoza. Música 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 Música